Y siguiendo con más información, les contamos que la Administración Municipal realizará en el mes de marzo el mantenimiento de la manga de coleo Chapimbello de Arauca. El alcalde desmiente los rumores que no quiso prestar el escenario deportivo. El alcalde de Arauca desmintió los rumores que existen sobre la no prestación de la manga de coleo de Arauca Chapimbello para el latinoamericano de coleo. En los próximos días iniciarán la ejecución de un contrato para el mantenimiento. Yo pienso que no se le puede hacer más daño a una Administración Municipal con un tema de esto. Con el latinoamericano de coleo todos los años le he prestado la manga. Les he colaborado como alcalde, como persona, para que este evento siempre salga a flote. El señor Garcés ha estado en las oficinas de nosotros. La doctora Castorila Calendez también, que son los que llevan estas iniciativas de la conformación del latinoamericano de coleo. Yo como alcalde les he prestado todas las ayudas, les hemos prestado la manga de coleo cada vez que ellos la han requerido. Según el Burgomaestre, esta ha sido la segunda Administración que más recursos le ha invertido a esta manga. El alcalde de Arauca es el primer alcalde, después de la administración del doctor Cedeño, que le está invirtiendo en la recuperación de la manga de coleo Chapimbello para los coleadores del municipio de Arauca, que es el primer alcalde que le mete unos recursos cerca a los 700 millones de pesos para mejorar esta manga de coleo porque venía en un deterioro. En el día de ayer, en el día de ayer, se subió a página este proceso que ya estaba planeado desde el presupuesto anterior, Carlos. Nosotros somos una entidad responsable y este proceso se va a hacer la socialización, creo que el 14 de marzo o el 10 de marzo, algo así, y que ya está en página y que yo como alcalde no lo puedo sacar. El alcalde de Arauca jamás le dijo a los organizadores del latinoamericano de coleo que no le prestaría la manga Chapimbello, sino que estaba en adjudicación de un contrato para el mantenimiento. Los señores que hacen este evento, lo único que tenían que hacer era esperar un mes o dos meses mientras terminábamos todos los trabajos allí, pero cuestión que nunca nos dijeron que ellos iban a correr esta fecha del latinoamericano de coleo. La administración municipal no puede correr una licitación porque van a decir que es que el alcalde está torpedando los procesos, que los está acomodando. Nosotros somos una entidad seria y tenemos que ajustarnos a hacer unos planes para ejecutar esos recursos. Y eso ya está en página, ese contrato lo pueden verificar. El alcalde de Arauca no le ha dicho a los organizadores del latinoamericano de coleo que no les va a prestar la manga. Una cosa es que hay un proceso de licitación para hacer unos arreglos en esta manga y otra cosa es que ellos lo quieran llevar para Atame. La manga de coleo Chapimbello no se prestará en el mes de marzo porque en los próximos días iniciará un contrato para el mantenimiento de la manga de coleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!